Me presento a estado de Sonora Que si quien soy se han de preguntar Ando trabajando en lo que deja Saben que al cien aquí voy a estar De poca edad pues soy jovenazo Y mis años vividos están Entre el peligro me la navego Eso me gusta así que ni hablar A veces me miran bien cambiado Bien ajuariado se combinar La super que traigo aquí fajada Con las joyas que me han de brillar En deportivos bien arreglados Mas ahorita guardados están Pues el gobierno anda muy bravo Y en las blindadas me de cuidar Grandes comandos se ven pasando No corran solo en seguridad Hay veces que se calienta el rancho Y bien armado siempre hay que andar No me refiero a una pistolita Es un ejército el que verán Traemos la escuela de nuestros viejos Si hay en la sierra me de pasear Por si preguntan como me llamo Solo suta no se ha de escuchar Los apellidos me los reservo Ahorita no me quiero quemar Aunque en la lumbre siempre yo andado Con discreción me conviene más Hasta ahorita no hay ningún retrato Y padre conmigo han de batallar En mis caballos me ven montado Son bailadores como mi papá Y al mayor como lo he extrañado Sus consejos no voy a olvidar A los primos les mando un abrazo Una fiesta se avecinará Para estar juntos todos brindando Pues todo lo hacemos al azar Ya me despido, luego los miro Aquí ya me voy a retirar En la blindada vengo montado Y muy difícil me de bajar Voy a visitar a mi amorcito Y a mi familia lo primordial Es por la que siempre seguiremos Trabajando y cosechando más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!